qué tal familia yo soy señor y esto es una nueva revisión ya llevábamos tiempo yo llevaba tiempo esperando alguna referencia de este álbum que se iba anunciando ya desde hace tiempo vale la colaboración entre proc y a capela ya había visto algunos vídeos por ahí en reyes y tal de ellos trabajando y tal ahí de ruleo por venezuela por tal y la verdad es que hostia cuando anunciaron su colaboración diario y hostia esto esto vamos a esto va a morar acaban de sacar el primer sencillo de lo que será su álbum 16 millas vale yo creo que tiene un poco que ver con ese 8 millas de eminem que al final fue fue pues como una puerta al hip hop internacional y tal y claro ellos vienen de esa época entonces como digo y claro son dos entonces 8 más 8 16 yo creo que yo creo que tiene que ser un poco con eso no obstante da igual son cosas movidas mías evidentemente propia capela vale el tema sencillo nuevo que acaban de sacar presentando lo que digo lo que será su su álbum no colaborar colaborativo el tema se llama como se merece vale producido por blasfem en la dirección del vídeo podrá adrián pedrosa y el máster por coar supongo que el mix y el máster así que nada el equipo de la familia venga vamos para donde vamos a escuchar la canción vamos a ver que vamos a hacerlo como se merece me llama el jefe es por derecho que nos pertenece solo veo el 13 si saca no tengo techo no te lo parece clic clac y todo anochece me pongo rap fumo ice como dos seis la cop detrás con la light lo hablo en blu-ray sueño con jazz hacer blues como pb rye ser leyenda trae la luz que me llamen rey siento ese frío hasta en verano como un vacío por dentro de mi hermano hago ejercicio y tengo fría las manos será el demonio con trucos de ancianos en los sombríos tocando un piano el beat súper tenebre no sí que sí que se lo lleva a proc a su a su terreno es un beat que suena a lo que suelen hacer ajax y proc por lo general no con ese bombo caja simple no pero con una muestra muy bien elegida vale que dan muchísima personalidad a su trabajo por lo tanto sí creo que proc se lo ha llevado muy 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 a su terreno vale y espera vamos a continuar a ver qué que nos da que nos da a el piano y apagó la luz al que quiere está en mi trono ya quieres el blues y no poseen ni el timono de lejos se te ve que sacen no son de oro son fake todos sólo repiten como loro versace mis ojos no se alumbran con los flashes tus caras no me engañan ni que tengan antifaces la base te indica el flow como adaptarse y si tú no lo ves mejores retirarse se ve cool pero en el fondo no es tan fácil no es nada más actitud le tienes que echar la api aquí nada es gratis y menos si eres del sur el mismo que cocina el crack es quien opera el pro tour que yo no quiero más nada sólo ando en business mirada firme un tipo viejo no anda en chisme mis primos propios a lo mismo también si en cinco años no soy mí yo me que aquí yo la siento como se nota y no en la diferencia de estilos no como pro sí que trabaja líricamente más los códigos no y y como a capela no es un en sí muy 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 de batalla no evidentemente él viene del freestyle y se nota mucho ahí el trabajo de la rima de la escritura y ese rollo pero creo que hacen que hace un cóctel un cóctel bastante contrastado pero muy potente no pasión actitud me sobra talento una visión una luz te juro que no miento pase a la acción con virtud puro sentimiento en mi misión y mi cruz ya casi ni siento y a mis fac precisión tu y el movimiento hablo con bass decisión este nacimiento vivo de rap bendición uno de los nuestros flow is back conexión lo tuyo y el nuestro me pongo trap fumo hash como carlet le meto gas quiero más lo veo en 2d estoy con pelas con el flash como en goodfell dejando estela haciendo cash primo disnes tengo los míos siempre cada bolo dando respeto gritando los coros mejor mi barrio no nos vino solo como los quiero les debemos todo somos de hierro venimos del lodo poseo un swag con un swing que no tiene nadie nunca verás otro rapero como yo en la calle soy del calor del vapor lo llevo en la sangre lo hago por los dos no por todo yo he pasado hambre yo soy hijo del callejón no de mami papi vengo de allá del rincón donde nada es gratis perdí la paz y después la encontré en mi lápiz ahora borra no hago drops cosa en fila en happy me pongo hardcore si tomo el micro soy algo arcaico pero sueno psycho el colosal no es normal y esto suena muy potente suena muy potente ya esperando p no era el pp pp vale que van a sacar estos dos bestias bueno es el nuevo bueno pp 16 millas se va a llamar que bueno que bueno muy bien soy un site por lo hago letal no hay rival como michael soy un lunático pragmático rimador de cánticos grabado sobre un ritmo que tiene muchos fanáticos los cuales me acreditan como un experto en el ámbito y me retribuyen viáticos para mis intentos básicos muy 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 potente muy potente pro con a capela potentísimo como se merece se llama exacto han hecho un tema como merecemos los que nos gusta el rap muy bien tío muy bien vale la producción de blasfem buenísima el vídeo también muy bien dirigido noche oscuridad muy funk todo vale muy tenebre vale y el sonido también muy limpito vale por coar la verdad es que está muy bien trabajado así que nada 16 millas se llamará el fp vale pero en colaboración con a capela el tema como se merece pero que lo haya disfrutado tanto como yo compartan lo que es gratis y Gracias por ver el video.